La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y permanezca para siempre. Damos gracias, Señor, porque una vez más nos permite estar en su presencia, seguir reciendo en su gracia, en su paz, en unidad con él y con los demás. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y si algo te falta, es porque el Señor no es pastor. Cuarto domingo de Pascua. Cada domingo tiene una ayuda para vivir resucitado. Hoy se nos presenta otra manera especial de Jesús, darnos el pase hacia la conexión total con él. Hoy se nos presenta a él como la puerta. La puerta tiene un trabajo y es aquellas personas de confianza, aquellas personas de unidad con el que está fuera o dentro, pues puede pasar. Aquella que no está vinculada a quien está dentro o está fuera, pues es posible que no tenga acceso para entrar ni salir. Es por ello que Jesús no solamente la puerta para entrar, sino también para salir, salir con él a llevar una noticia, un trabajo, una labor buena. Entrar con él para vivir y quedarnos permanentemente en su gracia y en su paz. Entonces, pues una vez que entendemos esto, la pregunta que aparece en los hechos de los apóstoles, ¿qué debemos hacer? Pues, ¿qué debemos hacer? Pedir al Señor que siga conduciendo nuestras vidas y aquellos que aún todavía no han unido su vida totalmente a él a través de los sacramentos, a través de la buena y santa convivencia en nombre de Cristo, pues hacerlo. Lo importante es que vivamos con él, estemos con él y él sea nuestra puerta para nosotros salir a comunicar lo bueno y entrar para permanecer en su gracia siempre. Tanto fuera como dentro, vivimos para él y con él. Feliz y santo día y nos vemos en misa.